La libertad de los que sienten que para ganar la felicidad no basta Suerte sabe que el fuego de su corazón es lo que enciende La pasión de vivir sin importar de lo que otros piensen De la lucha por si el mar de los que sienten por su pureza en la vereda Por donde camina en busca de más Voy a dejar que llamarlo Sueño conocer hoja del otoño cabalgando el viento Paseando sueños y promesas que se llevan el tiempo Paseando sueños y promesas que se llevan el tiempo De la lucha por si el mar de los que sienten por su pureza en la vereda Por donde camina en busca de más Paseando sueños y promesas que se llevan el tiempo De la lucha por si el mar de los que sienten por su pureza en la vereda Por donde camina en busca de más Por donde cambie a la búsqueda del amanecer Que la luz a poder ir a ver Luz a solas de horror que oscurece la vereda Por donde cambie a la búsqueda del amanecer Que la luz a solas de horror que oscurece la vereda